Abrimos nuestro capítulo deportivo. Olite ha sido una de las localidades de la zona media que se han sumado a la tradicional carrera de San Silvestre para despedir el año. En una jornada en la que las gélidas temperaturas no dieron tregua durante todas las pruebas, más de 200 participantes tomaron parte en la misma. Así, se erigieron en vencedores de la carrera absoluta, en primera posición, Iván Álvarez y en segunda, Sergio Aldad. En la categoría de locales masculinos, Javier Cuadrado y Ramón Costa ganaban la prueba. Por su parte, Elena Sada y Ana Marín hacían lo propio en la prueba de locales femenina. Los menores de 16 años disputaban la carrera a las 5 de la tarde, mientras que la categoría de mayores de 16 lo hacía a las 6. Tras la celebración del cross, se procedió a entregar el premio a la cuadrilla mejor disfrazada, a la que se entregó un gorrín. Después se repartieron tostadas con jamón y vino y chocolate entre los participantes. Gracias a todos.